qué tal amigos bienvenido a nuestro canal la guía tutorial que te enseña a ganar dinero desde tu casa esta mañana entré a hacer mis tareas favoritas son cuboides de vehículos comerciales de televisión orientación de peatones y me encuentro con que han bajado el precio nuevamente esto lo están modificando con mucha frecuencia de comerciales de televisión y sin embargo veo que hay una nueva versión de esta tarea comerciales de televisión nivel 2 básicamente es lo mismo pero veo que incluyeron tv promo haga dos diez por cada mil así que vamos centrarle para ver de qué se trata sin embargo antes de iniciar este tutorial quería pedirte que te suscribas a nuestro canal lo único que tienes que hacer es ingresar darle a donde dice suscribirse este cuadrito rojo y posteriormente seleccionar la campanita de notificaciones que se está que está acá al darle acá vas a estar recibiendo una notificación a través de tu correo electrónico o tu cuenta de youtube en esta campanita cada vez que nosotros publiquemos algún nuevo vídeo de esa manera vas a tener acceso prioritario a toda la información también te quiero pedir que si ha sido de utilidad alguno de nuestros vídeos nos regales un like ingresas a nuestro grupo de facebook donde estamos compartiendo muchísima información bastante importante interesante que te sirve para ganar dinero desde la comodidad de tu hogar ahora sí dicho todo esto entonces vamos a entrarle a este nuevo vídeo tutorial aquí básicamente está diciendo letra roja que esta tarea es para aquellas personas que anteriormente habían trabajado con commercial labeling en el pasado estar incluyendo una nueva etiqueta ahora aparece que si es comercial lo mismo tenemos que identificar el inicio el final y la marca si es un trailer de película pues hacer lo mismo identificar el inicio y el final si es una promoción de televisión y si es programación de televisión pues simplemente marcar como programación de televisión hay una diferencia programación de televisión es cualquier cosa que esté pasando una película un documental un evento deportivo promoción de televisión es entonces entiendo que es lo que está dentro de los comerciales que son adelantos de programas o promociones de programas de tal día tal fecha tal hora esas cosas así que vamos a darle a ver cómo nos va con esta clasificación porque tal como comentamos hay una nueva etiqueta entonces es comercial tv promo movie trailer y programación de televisión el primer vídeo básicamente ya es conocido sabemos que es una programación de televisión porque es un partido de golf que están transmitiendo de dos maneras vamos a iniciar a ver ya al pasar la mitad de la barra roja este va a ser el vídeo que tenemos que etiquetar así que no nos vamos a notificar por mucho vamos a darle tv programming y siguiente ok en el siguiente vídeo vamos a darle conocemos el funcionamiento de esta esta herramienta esta barra que está acá cada punto indica un tipo de velocidad si lo colocamos en dos pues se va a producir al doble de velocidad si lo colocamos en tres será el triple y de esa manera nosotros podemos llegar más rápido al final de cada tarea si queremos ver todo el vídeo si necesita ojo aquí aparece un comercial pero esto tenemos que tenerlo bien claro y bien en cuenta esto es un programa de televisión que tiene un generador de caracteres mostrando avisos comerciales no es un comercial de televisión es simplemente un comercial que está en un banner en una ventanita como salen muchos son promociones así que nosotros lo vamos a etiquetar como programa de televisión ok eso es eso hay que tenerlo en cuenta esto no vayamos no vayan a caer en este error para que no están hablando básicamente de que están agregando actualizando pues tv promo parte 1 vamos a leer a ver de qué se trata ok aquí va que básicamente lo que nos están indicando es que los canales de televisión en ocasiones incluyen promociones de su propio contenido dentro del canal y eso básicamente es lo que vamos a etiquetar como tv promo originalmente o anteriormente la versión 1 lo estábamos etiquetando como programación de televisión porque era parte de lo que se ve en un canal de televisión ahora ese contenido será etiquetado como tv promo y programación de televisión básicamente se reduce a los programas en sí noticias el tiempo deportes entrevistas ese tipo de cosas ok lo tenemos ya bien claro bien tenemos este vídeo y tenemos que determinar si es programación de televisión o tv promo aquí un poco claramente es tv promo tenemos que ver hasta dónde llega porque este tv promo termina antes de la mitad de la barra roja sin embargo vamos a poner tv promo vamos a donde comienza que es en el inicio del vídeo marcamos y continuamente regresamos a donde termina y le damos next y es correcto hay un error en esta tarea porque tv promo termina mucho antes de la mitad de la barra roja y según las condiciones de la tarea si un contenido abarca más espacio en la barra roja pues debe ser etiquetado el que ocupe más espacio y a partir de este punto comienza un programa de televisión de todos modos ya sabemos que tenemos este pequeño bug en la tarea continuamos con el siguiente vídeo bien ese era un tv promo claramente así que vamos a ubicar donde comienza el comercial de brío justo acá comienza entonces nosotros vamos a colocar nuestra marca vamos a colocar nuestra marca de inicio justo acá y posteriormente nos venimos al final y colocamos nuestro nuestra marca de final y lo etiquetamos como tv promo ok ahí está tenemos que incluso aparentemente se puede etiquetar inclusive desde el cuadro negro que sale antes de comenzar para calificar en esta tarea tenemos que resolver 18 respuestas correctas de 23 preguntas o 23 tareas y nosotros ya llevamos 4 así que vamos a continuar bien es una especie de programa como los restauradores de casas o algo así así que vamos a seleccionar que es tráiler de película posteriormente seleccionar el inicio y el final como sabemos que es un tráiler de película y no una tv promo es muy fácil los tráiler de película no tienen programas promociones del canal y si tienen la fecha en la cual será proyectado en las salas de cine a partir de allí sabemos diferenciar lo que es un tráiler de película y una promoción de alguna película en televisión bien el ejemplo el ejemplo más claro es este que tenemos acá fíjense que aparece el nombre de la película y te aparece la fecha en teatros o en cine a partir del 9 de marzo entonces ya sabemos que este es un tráiler de película así de sencillo es muy fácil si fuese una promoción de una película de televisión saldría la fecha pero saldría también el logotipo del canal y te van a decir bueno el viernes a las nueve de la noche algo así movie trailer lo único que nos queda ahora es marcar el inicio y el final de este video y eso comienza acá en Avion Pictures y posteriormente buscamos el final bien como puedes ver acá al final te aparece entonces la fecha en la cual o a partir de esta fecha es que esta película comenzó a verse en cartelera entonces esto es muy fácil de identificar como trailer de película marcamos el final y le damos next bien si la marca comercial no aparece en el listado de la base de datos nosotros vamos a colocar otra marca eso incluye los infocomerciales y los comerciales o promociones del gobierno hay muchísimos están los de veteranos están los de el gobierno de california por la salud hay muchísimos entonces este tipo de promos de programas o de comerciales porque no son bastante largos bueno los vamos a etiquetar como otros y no aparece en la base de datos te recomiendo que cada vez que te salga este tipo de programación no te confíes y lo coloques en la base de datos porque esa base de datos se puede actualizar eventualmente en cualquier momento mientras estás trabajando y la marca que hace unos minutos no aparecía podría comenzar a aparecer y entonces todo lo que tú hagas a partir de ese momento va a estar errado bien aquí tenemos uno de esos casos de comerciales que no aparecen en la base de datos y que no son realmente una marca comercial son más bien como una especie de institución Treatment Center of America no aparece en la base de datos entonces nosotros colocamos acá otra marca marcamos el inicio del video y posteriormente marcamos el final entonces marcamos el final acá bien esta tarea es lo que se conoce como info comerciales que son videos comerciales promociones comerciales que ocupan todo el video que pueden durar incluso hasta una hora por supuesto en esta tarea no va a durar una hora el máximo en este momento son dos minutos nosotros lo vamos a marcar como otra marca es el Lyserkamp es una cámara de inspección hay que tener en cuenta el detalle este que te voy a dar a continuación ¿te entiendes? lo que te voy a explicar este tipo de de videos no necesariamente Lyserkamp va a ser la marca que tenemos que etiquetar ojo la marca comercial podría ser esta Bullhead pero ninguna de las dos aparece en la base de datos por lo tanto lo vamos a etiquetar como otra marca como ya sabemos que comienza en el inicio de la barra y termina al final pues se nos hace muy fácil y aquí está ratificando lo que nosotros estamos diciendo Bullhead es la marca que debíamos haber etiquetado acá pero que no aparece en la base de datos hay que tener mucho cuidado con eso porque de lo contrario nos van a marcar error y es allí donde comienza a bajar el porcentaje y nos manejan las tareas bien para este caso nos encontramos nuevamente con un info comercial que este si ya es ampliamente conocido sabemos que la marca es New Wave New Wave fíjense que está promocionando New Wave frío este es un horno y la marca realmente es New Wave nosotros vamos a marcar el inicio donde comienza el video y nos vamos a ir hasta el final y marcamos entonces el final del video y lo tenemos ya etiquetado como comercial y la marca ampliamente conocido por todos este es el comercial de Osteobiflex ni siquiera lo voy a ver marco el inicio y posteriormente el final y ya tenemos nuestra tarea resuelta tenemos la marca tenemos el inicio tenemos el final simplemente vamos a darle a validar la etiqueta siguiente es programación de televisión en este caso bueno ya estamos acá vamos a marcar el final primero que el inicio es irrelevante en la anterior versión no era conveniente o aconsejable hacerlo incluso había que poner primero la etiqueta bien acá vamos a marcar el inicio tv promo y ya hemos completado nuestra clasificación bueno lamentablemente se nos pasó aquí tontamente un video que lo teníamos bien etiquetado habíamos marcado bien el inicio pero marcamos mal el final recuerda amigo que si este video ha sido de ayuda para ti a mi me ayudaría muchísimo que me regales un like que te suscribas a mi canal que selecciones la campanita para que estés notificado y también que seas parte de nuestro equipo de trabajo vas a ganar 50 centavos adicionales de bonificación por cada 5 dólares que generes además tendrás acceso a nuestro grupo de facebook donde vamos a estar compartiendo constantemente mucha información que te va a ayudar a ti a generar buenos ingresos de esta forma llegamos al final de este video y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!